¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué verdadero placer poder reencontrarnos en este web al aire, un espacio que se ha creado con la idea de poder conocer qué qué es lo que está realizando el guatemalteco y especialmente lo que es tendencia a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y sobre todo a nivel internacional. Y hoy lo prometido es deuda con unos minutos de de atraso, pero ya estamos listos, listas para poder iniciar con esta participación porque hoy tenemos como invitados especiales a la selección nacional de robótica. Hoy vienen ellos, estos chicos, sus mentores, principalmente Alex, creo que ya resumió todos los problemas de conectividad, etcétera, y de verdad nos alegra que ya esté acá con nosotros. Mi nombre es Elce Chukiev, presentador de TV San Pedro, productor, coordinador de programas, y de verdad muy contento de poder conocer todo lo interesante y algo bien importante, todo aquello que está siendo tendencia porque la juventud sigue, o las juventudes siguen también brindándonos muchas glorias, muchos honores, y sobre todo ese orgullo que que sentimos los y las guatemaltecos y guatemaltecas. Así que voy a darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Inicialmente, si no tenemos inconveniente, pues, poder recibir así este saludo de representación general a través de nuestro buen amigo Alex Gozman. Así que, por favor, Alex, el tiempo es suyo, por favor, bienvenido a esta red de comunicaciones comandada por TV San Pedro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Elcer, a toda la comunidad que se está conectando también, pues, agradecemos este espacio, ya que estos chicos se han esforzado mucho dentro de lo que es el proceso, primero, de un encuentro nacional de robótica para después pasar a ser seleccionados. Quiero contar, Elcer, que somos cuatro mentores, en nombre de los mentores, pues, me estoy conectando yo, pero estamos muy llenos de satisfacción porque estos chicos han dado lo mejor para Guatemala, pero qué mejor que sean ellos los que puedan contarles, ¿verdad? Lo que quiero es motivar a toda la juventud, a estos niños que vienen aprendiendo y que vienen esforzándose, y a todos estos jóvenes que están dando lo mejor de sí, ¿verdad? Ya vamos terminando el año, pero qué bueno que ellos puedan ver la posibilidad de poder dar lo mejor para que Guatemala siga dentro de los primeros lugares, y si no es así, pues, simple y sencillamente por el hecho de aprender, ¿verdad? De hecho, esto es interesante, Alex, porque recuerdo que días pasados habíamos platicado de que los chicos representan a su institución, ¿verdad? Representan a su institución y probablemente también representan a su región, a su municipio, a su departamento, en fin, y esto de verdad nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, porque existe un motivo para poder coincidir, de poder compartir, de poder aprender, y sobre todo generarle, de verdad, muchos honores a nuestra querida Guatemala a través de lo que ustedes promocionan, que es a través de la ciencia, a través de la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y todo aquello que de verdad nosotros estamos contentos para que esto sea eco y que la demás juventud sepa lo interesante que ustedes inicialmente están realizando. Así que, bienvenidas, bienvenidos nuevamente, y les parece si iniciamos porque el tiempo, el tiempo no perdona, y de verdad quisiéramos aprovecharlos al máximo, ya que tenemos acá a una muy buena parte de la representación de esta selección nacional de robótica. Así que, ¿les parece si iniciamos con Marjorie? Te vamos a dar el honor a ti para que puedas comentarnos, y todos vamos a prepararnos con estas respuestas, de dónde eres, cuántos años tienes, en dónde estudias, y si representas a tu municipio, a tu departamento, y la pregunta para todas y todos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proceso, principalmente en algo tan importante que ustedes están haciendo desde la competencia que tienen, el First Global Challenge, la competencia internacional? Así que, Marjorie, el tiempo es tuyo, cuéntanos. Bienvenida. Hola, hola, un gusto estar acá, mi nombre es Marjorie Álvarez, y soy la capitana del Team Guatemala. Yo tengo 18 años, y estudio perito en electrónica, en el tecnológico Andreán Pérez. Soy de Zampango, Zacatepeque, pero la verdad creo que represento más al colegio. Entonces, te cuento un poco de mi historia. Yo en segundo básico tenía tres compañeros que viajaron a una Olimpiada Mundial, a Washington, y entonces, ahí como que me empezó esa emoción. Yo no sabía el proceso, no sabía si había que inscribirse, o había que hacer audición, o examen, no sabía nada. Entonces, desde ahí, yo quería ser seleccionada. Entonces, en 2019, yo empiezo a estudiar perito en electrónica, y me entero de proyecto Balam. Participé por primera vez, y tuve la dicha de conocer la experiencia presencial. Es una, fue una gran experiencia, fue un evento de una gran magnitud. Me recuerdo que teníamos que hacer, yo tenía un equipo de tres, y teníamos que hacer alianzas, entonces era que estabas buscando tu alianza entre todos los departamentos, y todas las personas que se encontraban en el lugar. Algo re divertido. Esa vez no ganamos, pero creo que ahí es donde te das cuenta que ganar no es lo único que te puede generar satisfacción. ¿Me entiendes? También se puede como generar satisfacción solo con el hecho de participar. Yo me recuerdo que llegué a mi casa feliz por haber participado, porque aprendí, porque conocí a muchas personas. Después conocí la experiencia virtual en este año, 2021. Igual, estoy muy satisfecha, porque ya me pude enfocar más en fase aprende. Quizá eso no lo pude hacer tanto en el primer año que participé. Entonces, este año ya me enfoqué más en aprender más de program, profundizar mis conocimientos de electrónica. Entonces, este año sí quedé en podio. Tuve el tercer lugar por una casa inteligente que hice. Entonces, después me contactaron para formar parte de la selección nacional. Yo estaba súper emocionada, hicimos unos videos, llevamos hasta acá, y me recuerdo que en los días yo me desperté y tenía el chat, tenía el chat que se llamaba First Global Team Guatemala, y el mensaje que decía bienvenidos a la selección nacional de robótica. Fue de los momentos más emocionantes que he vivido. Salí, se lo conté a mi familia, y todo esto, todo esto ha sido una gran experiencia, me ha dejado un montón, tiene sus dificultades también, uno se estresa, se desvela, pasa pánicos, y momentos donde uno dice a la gran de verdad voy a poder con esto, pero al final, al final uno se esfuerza y se da cuenta que todo esfuerzo tiene su recompensa. Con esto puedes poner a prueba tus capacidades, y con, y dentro de la, de la Olimpiada Mundial nos estamos dando cuenta que hay mucha participación de las mujeres, ya tenemos muchísimo acceso a esto, y esto es algo que me emociona demasiado. Es algo, es lo que quiero compartir. Muchas gracias. A ti Marjorie, de verdad, nos nos transmites también esa emoción, es más, como que si yo también hubiese recibido esa gran invitación de formar parte de este, de esta selección, de este grupo, etcétera. Muchas gracias, y de nuevo, pues, felicidades. Vamos rápidamente a conocer la información, Helen. De hecho, esto es importante porque la participación de la mujer a veces es como que muy categórico, y acá creo que coincidimos de manera, de manera general, y qué bueno, y qué bueno que tanto como hombres, mujeres, estén realizando todo esto que es interesante y sobre todo importante. Helen, coméntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia, tu nombre, tu edad, y a quién representas, y cómo ha sido esta experiencia de participar principalmente, como lo decía Marjorie, en esta Olimpiada Mundial? ¿Cómo ha sido esa emoción? Bienvenida. Gracias, buenas tardes, Dios le bendiga. Mi nombre es Helen Kijivix, tengo 17 años, estudio en el Colegio Lense en Roosevelt, y estoy vivo en Misco, represento a mi colegio, ¿verdad? El Colegio Lense. Para mí, representar a Guatemala a nivel mundial es un orgullo, un reto, y un compromiso muy grande a la vez, y me siento muy contenta y muy agradecida con Dios de estar participando en este concurso a nivel mundial. Yo quiero dar lo mejor de mí, poner el nombre de Guatemala en alto, ¿verdad? Mi grupo, ¿verdad? Y yo estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, esperamos obtener buenos resultados, y poder estar entre los mejores lugares del mundo. Esto, para mí, ¿verdad? Es una bonita experiencia, porque yo no había participado en concursos así, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esta fue una experiencia bastante nueva y bonita para mí, convivir con mis compañeros, aunque no los conozca personalmente, pero con lo que nos hemos conocido virtualmente, y sé que son buenas personas. Gracias, Helen. De hecho, la tecnología nos ha enseñado en este, máximo en este 2020, en este 2021, a abrazarnos virtualmente. Y a veces queremos tanto a personas especiales a través de la tecnología, y esto ustedes lo han experimentado de la mejor manera, porque parte de las modificaciones que ha tenido este certamen históricamente, pues, así, 100% virtual, distinto, no tan acostumbrado, pero la situación que nos precede a nivel nacional y mundial, pues, también ha venido a hacer tantos cambios, cambios buenos, pero en este caso creo que es apasionante para todos los que estamos por acá. Así que, muchas gracias, Helen, por tu participación, y también por comentarnos tu experiencia, esta misma experiencia que se ha generado desde el principio. Muy bien, es cierto, acordamos al principio que cuando nos vayamos a presentar, luego de la misma, pues, vamos a ir dándole el espacio a los otros compañeros que están a las puertas, esperando también contar su experiencia. Así que, inicialmente, yo les agradezco a Marjorie, a Helen, que ya participaron con nosotros, para que los demás compañeros y compañeras, pues, puedan ingresar más adelante. A ver, Néstor, bienvenido. Contanos tu nombre, tu edad, a qué institución o región representas, y cómo ha sido tu experiencia a lo largo de formar parte de esta selección. Bienvenido. Hola, un gusto. Mi nombre es Néstor José Guillermo Ayala. Tengo 17 años de edad, y soy de Misco, Guatemala. Soy del colegio liceo canadiense Sede Roosevelt, y bueno, te cuento cómo fue mi participación en Proyecto Balam. Yo entré al colegio el año pasado, entré a cuarto perrito en electrónica, y escuchaba a todos mis compañeros que mencionaban una competencia de robótica, Proyecto Balam. Yo no tenía idea de qué se trataba, o cómo uno se inscribía, o cómo era todo el proceso. Entonces, por medio de mis compañeros empecé a preguntar más, de mis profesores empecé a preguntar más, y como me gusta todo el ámbito de la tecnología, me interesó mucho. No tuve la oportunidad de poder ir presencialmente a la competencia, ya que por lo de la pandemia, sino que todo fue virtual, pero me esforcé bastante, me puse con todos mis conocimientos que tengo, los puse en práctica para mi proyecto, y el año pasado, en la categoría de domótica, obtuve un segundo puesto, y gracias a todas estas habilidades que vieron en mí, me dieron la oportunidad de pertenecer a la Selección Nacional de Robótica 2020. Una experiencia inolvidable, me quedé con ganas de seguir haciendo cada desafío, cada proyecto que hacemos, así que este año venía otra vez con las mismas intenciones de tener un buen puesto en la competencia. Me esforcé bastante nuevamente, y este año te cuento que obtuve el primer lugar en la categoría de domótica, nuevamente un esfuerzo grande, y gracias a todo esto me abrió también las puertas de poder estar nuevamente convocado para la Selección Nacional de Robótica 2021. Excelente, Néstor. De hecho, ya llegó el punto para que te pudiera complementar una pregunta, porque vamos a aprovechar este instante para agradecer a la gente que se está uniendo a la señal a través de la red de cable, Sistecom y Cabelnet en toda la región, departamentos de Guatemala, de Chimaltenango, Zacatepeques, de verdad hay tanta gente que ahora los está viendo. De la misma manera, a través de las plataformas digitales, especialmente en la red de comunicaciones, comandadas por TV San Pedro, prensa comunitaria, etcétera. Entonces, mucha gente se preguntará, pero entonces, ¿qué es el Fritz Global Challenge 2021? ¿En qué consisten todos estos retos que se realizan allá? Néstor, coméntanos, ¿en qué consisten esos retos en sí? Para que la gente pues conozca directamente qué es lo que ustedes realizan en esta competencia. Bueno, esta es una competencia de robótica tipo olímpico, en el cual tenemos diferentes retos y desafíos que tenemos que estar cumpliendo, como por ejemplo, tenemos los Social Challenge, que son desafíos sociales, que son como una foto con el equipo completo, un video grabando cuáles son nuestras metas, intenciones, qué somos como selección. También nos piden momentos capturados, como cuando abrimos ciertos componentes electrónicos, si tenemos que aparecer en algún medio social, en alguna prensa, estos abarcan todo lo que son los retos sociales. Pero a la vez también tenemos retos técnicos, que son como un CubeSat, que es un anosatélite. Esto más adelante mis compañeros estarán detallando más. Tenemos el, un reto de robótica y un Solution Challenge. Igualmente estos mis compañeros más adelante estarán explicando y abarcando más el tema. Y también tenemos lo que son unos STEM Talks, que son unas charlas que hacen con personas expertas en diversas áreas que siempre promueven lo que son las áreas STEM, como lo que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Entonces nosotros, antes de estas charlas, nosotros enviamos preguntas para que se las hagan a los expertos. Y también son parte de los retos, ya que vamos sumando puntos con todas estas actividades. Excelente, Néstor. Sin duda alguna. De hecho, estamos realizando algo que complementa parte de los retos, ¿verdad? Y es interesante, de verdad. Yo consideraría que no debería de, deberíamos de verlo así como un reto, pero para ustedes lo es, porque para nosotros que somos espectadores y que conocemos y sobre todo admiramos lo que están realizando, pues es, es bastante interesante, muy importante. Entonces, más que un reto, es la oportunidad de darle a tanto público, de poder conocerlos y sobre todo conocer en sí que es lo que están realizando. Felicidades, Néstor, muchas gracias por tu participación y éxitos siempre. Muy bien, vamos a ir directamente a escuchar a nuestro buen amigo Iván Najera, para que se presente y también, pues, nos diga su nombre, su edad, de dónde es y desde luego cómo ha sido esta experiencia de formar parte de esta selección. Adelante, Iván. ¿Qué tal? Un gusto. Pues yo tengo 16 años, estoy estudiando electrónica y dispositivos digitales, soy de Oriente Chiquimula y aparte de estar representando a mi institución educativa, también estoy representando a toda la región de Oriente, ya que soy único en la selección. Y bueno, un poco de mi experiencia es que este fue mi primer año participando y sinceramente yo no sabía nada sobre esta actividad, tampoco tenía ningún conocimiento sobre lo que es programación, electrónica, diseño 3D y etcétera. Y a través del Encuentro Nacional de Robótica Proyecto Valam, pues, fui aprendiendo cada uno de estos temas desde cero y estos me fueron ayudando para ir clasificando en las distintas fases que tenía este proyecto. Yo no quedé en el podio, pero sí llegué bastante lejos, obteniendo una mención honorífica y debido a mis habilidades, pues, fui convocado para conformar la delegación First Global de la Selección Nacional de Robótica. Y el impacto que me dejó, pues, fue un impacto muy grande, ya que el haber destacado entre muchos participantes y el estar ahora participando en una competencia ya de talla mundial con otros chicos formando un equipo, pues, es algo que te motiva a seguir participando. Igual yo también motivo a los jóvenes que nos están viendo o a los padres que puedan instruirlos a sus hijos que participen en actividades como estas, que puedan aprender cada vez más sobre lo que son temas Steam. Y también estas actividades ayudan también a cambiar la forma de ver las cosas, la forma de ver el mundo, ya que no es solo de decir, ah, un día más, no que también es un día que lo debemos de aprovechar, haciendo cosas productivas y algo otras cosas que podemos aprovechar durante nuestro día a día. Y también ayuda a desarrollar bastante lo que son las habilidades. Acá tenemos bastantes áreas en donde trabajamos. Yo soy director de edición y comunicación. y este es el área que a mí me gusta, estar editando videos, estar coordinando el material. También te ayuda a desarrollar otras habilidades, ya más técnicas como electrónica, programación y a desarrollar también el pensamiento crítico para poder crear una solución a un problema que se está dando. Interesante, Iván. De hecho, es algo maravilloso que nos nos brinda la ciencia y sobre todo también la técnica en que la vayamos conociendo. Interesante. Iván, antes de agradecerte y despedirte, ¿tienes idea de cuántos países están compitiendo en esta Olimpiada Mundial? Eh, son 176 países los que están participando actualmente. Eh, el Team Guatemala lleva, está entre los primeros lugares, eh, compartiendo el quinto lugar con otros países como lo es Japón, Sudán, eh, y algunos otros países, pero vamos, vamos bien, vamos en una muy buena posición y esperamos con los chicos también mantener esa posición y si es posible, eh, poder, eh, tener uno de los primeros lugares. Excelente, esa es la la misión general, poder posicionar a nuestro país a través del esfuerzo y el trabajo y el talento que ustedes tienen en un muy buen lugar. Muchas gracias, Iván. De hecho, esta pregunta nos la enviaban a través de quienes están conectando a través de Facebook, a través de nuestra mensajería que se encuentra en los estudios centrales también, en los estudios Revolución, y pues por ahí están enviando los reportes. Muchas gracias, Iván. De verdad, éxitos. Gracias por poder compartir con nosotros este, este web al aire. Gracias. Seguimos brindándole el espacio a cada uno y sobre todo conociendo a los integrantes de esta selección nacional de robótica que se encuentra en un momento tan, tan especial de poder formar parte dentro de tantos países y aún así, pues nuestra querida Guatemala es muy bien representada y ubicada en un, pues un lugar muy especial y esto forma parte del experimento que ellos realizan de, de poder promover su trabajo, su talento y sobre todo este papel tan importante que están teniendo en nuestra sociedad y pues con un poco más. Le damos la bienvenida a continuación entonces a Alan, Alan Miranda. Así que, Alan, bienvenido. Igual, coméntanos tu nombre, tu edad, de, de, a qué región o establecimiento representas y cómo ha sido para tu persona, pues esta, esta experiencia de poder darle continuidad a ese gusto, a esa pasión que, que puede coincidir con lo que se realiza en la Selección Nacional de Robótica. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alan Miranda. Yo tengo 16 años. Actualmente estoy en electrónica y dispositivos digitales. Represento al Colegio del Liceo Canadiense de CEP Tapa. Y, como bien lo decías, yo siempre tenía una pasión por la tecnología. Esto me llevó, como mismo, a seguir la carrera y, gracias a la carrera, yo, con nosotros, ya que en el colegio siempre nos, siempre han como estado presentes en esta competencia. Y logré llegar en la categoría de robótica a un segundo lugar, pero más allá del resultado, lo que me dejó prueba es una gran curva de aprendizaje, ya que empecé ahí aprendiendo mucho sobre temas de programación, electrónica, diseño asistido por computadoras, emprendimiento, y además de otros valores que pude poner en práctica, como la resiliencia, el esfuerzo y la responsabilidad. Y eso me llevó a poder ser parte de la Selección Nacional de Robótica y, asimismo, seguir aprendiendo cada día con todos los retos, no solo en cosas técnicas como electrónica o programación, sino que también en liderazgo, valores, como el compañerismo, por ejemplo. Lo que nos ha llevado ahora a estar en un buen lugar en la tabla de posiciones. Correcto. El hecho de poder ubicar a un equipo en tan buen lugar como en el que están ustedes, es eso, porque se aprende, sin duda alguna, se aprende a pesar de que soy diferente, pero me complemento con los talentos, las características y sobre todo la pasión que alguien más tiene y que nos une algo en común. Así que, Alan, ¿cómo fue esa experiencia y esa diferencia de experiencia de poder iniciar participando en el proyecto BALAM y ahora ser un Seleccionado Nacional? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ha sido una experiencia muy única porque empecé proyecto sabiendo casi que nada de estos temas técnicos y ahora ya que soy Seleccionado Nacional de Robótica, ya me siento un poco más cómodo con estos temas. Igual cada día aprendo más y se va quedando en mí. Luego lo voy a poner en práctica. Excelente. De verdad, reiteramos nuestro reconocimiento a este trabajo tan importante que realiza Salak y a seguir enriqueciendo esa pasión y sobre todo ese talento que nos distingue de manera individual. Muchas gracias, Alan. Vamos a continuar porque somos 12 los invitados y nuestro queridísimo Alex, que es el mentor, el encargado de poder brindarnos ese acompañamiento, porque el papel de los mentores también es sumamente importante. Si un vehículo pues no tiene un buen piloto, ¿a dónde va? Claro, los pasajeros son son importantes, ¿verdad? Porque al final de cuentas esto es como una orquesta, pero el director o la dirección como tal o sobre todo el consejo que debe complementar el trabajo en equipo también es esencial y es muy importante. Así que lo tenemos por acá. No sin antes, les damos la bienvenida a nuestros siguientes compañeros. Vamos a darle la bienvenida entonces a Mateo, Mateo García. Mateo, coméntanos, bienvenido. Tu nombre, tu edad, a qué centro educativo representas y de dónde eres y sobre todo cómo ha sido tu experiencia a lo largo de esta, a lo largo de formar parte de esta selección nacional y en esta competencia de talla mundial. Bienvenido. Mi nombre es Mateo García, tengo 17 años, pertenezco al colegio liceo canadiense Rubén, soy aquí de la capital, más exacto domisco. Bueno, yo conocí la competencia de Balam el año pasado, al igual que yo entré al mismo colegio donde está Néstor. Todos nos conocimos ahí y los profesores nos instruyeron que había una competencia y nos empezaron a hablar sobre ella. Nos empezaron a motivar de que entráramos y participamos, ¿verdad? Porque era primer año que estábamos de carrera, que estudio en la carrera de perito en electrónica y dispositivos digitales, entonces no sabía casi nada de lo que llevaba, ¿verdad? Pero ellos nos fueron ayudando y distribuyendo y en la competencia, al igual que Néstor, él estuvo en la de IoT, por decirlo así, y yo estuve en la de videojuegos que estaba en el año pasado. Gracias a mi esfuerzo y eso pude resaltar y también fui convocado el año pasado a la selección nacional que estuvo el año pasado. Y este año, ya que sabía ese conocimiento, ya sabía un poco mejor, este año también intenté y participé en la competencia BALAM, donde resalté, también tuve una mención honorífica y también fui invitado para participar aquí en la selección nacional. Excelente, Mateo. Sin duda se coincidió desde el principio, ¿no? Y ha sido interesante esa experiencia. Bueno, por acá nos anotan algo sumamente interesante. En nuestro país, ¿qué nivel de importancia le ves principalmente a la educación? Me corregirás. ¿Qué significa S-T-E-M? O si Alex nos puede ayudar. S-T-E-M, ¿qué significa? Bueno, en traducción español sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ah, perfecto. Y sí. Y son bastante importantes. Y cómo ves este nivel de importancia en nuestra educación guatemalteca. Yo sé en lo personal que es un gran reto, pero tú como ahora formando parte de este reto mundial, ya tienes la idea principal de qué tan importante es todo ello en el currículum nacional, se podría decir. ¿Qué tan importante es? A decir verdad, pues, yo creo que sí es bastante importante, ya que a como estamos actualmente en la pandemia, nadie se esperaba de esto, ¿verdad? Entonces, igual a la tecnología, a lo que es la matemática, a la ciencia, a la ingeniería, es lo que está hoy en día, por decirlo así, ya es el presente. O muchos decían que iba a ser el futuro, pero no. Ya es el presente, ya es lo que vivimos hoy. Y hay que seguir avanzando. Y gracias a esto podemos seguir avanzando y buscar medios como ahora, como nos vamos comunicando, por decirlo así, ya virtualmente. Excelente, sí. Y yo creo que también con ello se evidenció la calidad de educación que poseemos, ¿verdad? Pero yo recalco esto, hay muchos retos que aún no se han cumplido y retos que se que se tienen que cumplir más adelante. Esperamos que, pues, quienes tengan la responsabilidad de velar por la calidad de educación y de ver qué tan importante es lo que ustedes hacen y complementarlo al currículo nacional, pues sería excelente. Muchas gracias, Mateo. Esto es importante. Pensábamos y comparto bastante lo que dijiste. Lo pensábamos en el futuro y sin darnos cuenta, llegó en el ahora y pues se convirtió en lo que incluso ahora lo estamos haciendo. Entonces no tuvimos que esperar tanto para experimentarlo en carne propia. Muchas gracias, Mateo. Éxito siempre y pues a seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Es interesante poder darnos cuenta de todo ello y es la idea principal de que ustedes también conozcan a cada uno de los integrantes, de los que han ido un poquito más de lo que están, siguen haciendo cosas interesantes. Yo insisto en esto y qué bueno que nuestra juventud encuentre estos espacios que puedan resaltar y explotar sus talentos y sobre todo la pasión por por ello que une a la selección nacional de robótica. Vamos a darle la bienvenida a continuación a Hansel Vicente para que nos empiece a compartir. Igual, nombre, edad, de dónde eres y también cómo ha sido tu experiencia en esta olimpiada mundial. Mi nombre es Hansel Vicente, tengo 17 años, soy de Zacatepeque, represento al colegio tecnológico André Ampere y mi experiencia, este es el primer año que participo en el proyecto Olam y la verdad al principio no esperaba llegar tan lejos, pero eventualmente con todo lo que fui aprendiendo en el camino, pude llegar a destacarme y eventualmente terminar como uno de los diez primeros lugares y obteniendo una mención honorífica también. ¿Cuál es tu rol en sí dentro de la selección nacional de robótica, Hansel? Mi rol es el director de programación. Nosotros nos encargamos con mis compañeros de resolver los problemas para que todo lo físico dentro de los proyectos pueda llegar a realizar ciertas acciones y que eventualmente la implementación pueda ser funcional. Y como director principalmente me encargo de transmitir todo lo que realizamos a mentores y también al resto de la selección. ¿Qué opinas acerca de poder hacer realidad quizá lo que nunca te imaginaste o sí, pero ahora lo haces y tienes un rol, eres una pieza importante dentro de lo que realiza la selección nacional? ¿Cómo te sientes? Es algo muy gratificante haber logrado algo que me propuse a inicios del año y me siento muy emocionado por poder tener un rol, un rol importante dentro de la misma. Excelente. Muchas gracias, Hansel, por compartir esta experiencia con nosotros y sobre todo también de algo que decimos sigue siendo una pasión. Es algo que es más allá que un gusto, ¿no? Es una pasión poder entregarle alma, corazón, mente, talento a lo que realiza la selección nacional de robótica y por eso es que estás acá. Gracias, Hansel. Éxito siempre y continuamos. Vamos a ir así un poco a la ligera porque el tiempo es lamentablemente limitado, pero siempre con la idea de seguir conociendo a cada uno de los integrantes de esta selección que nos de verdad nos da orgullo máxime el hecho de decir, bueno, son de Guatemala y qué y en qué posición están. Más adelante lo vamos a conocer. Le damos la bienvenida entonces a Cindy Saminez, ¿cierto? ¿Está bien pronunciado? Hola, hola. Hola, Cindy, bienvenida. Perfecto, bienvenida, cuéntanos, igual, tu nombre completo, tu edad, de dónde eres y sobre todo, pues, si representas algún alguna institución y cómo ha sido la experiencia también de poder compartir en esta selección nacional de robótica. Bienvenida. Gracias por la palabra. Mi nombre es Cindy Michelle Sabinez Solís, tengo 18 años, represento a la institución, el Colegio de Informática IMPC número uno y para mí ha sido una gran experiencia estar aquí con todo este grupo, que son muy buenas personas en tanto en lo personal como también en un equipo muy bien. Entonces, para mí ha sido algo muy impresionante llegar hasta acá también, ha sido uno de los, hemos enfrentado retos juntos y estamos, podemos decirte que estamos haciendo bien las cosas para poder posicionarnos dentro de las, dentro de las posiciones más cercanas. Excelente, muchas gracias, Cindy. Dentro de lo que ustedes realizan y dentro del parámetro de, de, el tipo de lenguaje que se utiliza, nos podrías explicar un poco de qué se trata o darnos a conocer un poco más acerca del CubeSat, ¿sí? Algo que ustedes realizan, de qué se trata, cómo es y qué tan importante es para el trabajo que ustedes realizan. Claro, un CubeSat es una clase de nanosatélites, el cual tiene un tamaño estándar que es de 10 centímetros cúbicos. Estos son lanzados al espacio, ya sea por vehículos de lanzamiento que son propulsados por puestos, o también se puede realizar el lanzamiento a través de la Estación Espacial Internacional. Esto se suele emplear básicamente para la observación de la Tierra, también para monitorear el cambio climático, o también para las comunicaciones. Entonces nosotros dentro del reto que tenemos es poder realizar un prototipo de CubeSat con un kit de Arduino, el cual vamos a poder diseñar y construir, programar, para poder posteriormente lanzarlo hacia las capas de la atmósfera más inferiores, como puede ser la tropósfera o también la estratosfera. Interesante, y quisiera consultarte algo tal vez muy particular, pero quiero que me comentes tu experiencia. Cuando posiblemente en tu familia, con tus amigos, o con algunas personas que te relacionas y hablas o has hablado de este tipo de términos, ¿qué reacciones ha tenido la gente? O les comentas qué es lo que estás haciendo, qué reacciones ha tenido la gente, el público, con lo que tú les puedes compartir, les puedes mencionar. Primero que nada, cuando se los menciono, se sorprenden también porque a veces son términos quizás que nosotros no estamos tan relacionados con ellos, pero a la hora de expresarlo y de explicarles cómo es, entonces ya se les deja también este pequeño granito de duda para que ellos también puedan ir investigando e introduciéndose en estos temas. excelente, sí, porque yo también así me quedé como que qué es, qué era eso, o qué es eso, y ahora pues ya me ya me generó la incógnita de seguir más adelante pues investigando un poco más acerca de ello y seguir sobre todo pues admirando su trabajo. Muchas gracias Cindy, de verdad nuestros mejores deseos para ti, para para todo lo que puedas realizar dentro y fuera también de la selección nacional de robótica, hay muchos retos sin duda alguna y pues a nombre de quienes estamos acá y quienes formamos parte de esta red de comunicaciones, desearte lo mejor. Felicidades de nuevo. Muchas gracias igualmente. Vamos a continuar, ahora le le voy a a a dar la invitación para que pueda saludarnos y también puedan comentarnos especialmente sus generales y su experiencia a Eric, sí, Eric Ortiz. Bienvenido a la red de comunicaciones comandado por TV San Pedro y hoy contento de poder compartir también con cada uno de ustedes y poder conocerlos, aunque a la distancia, pero es lo que lo decía nuestro buen amigo Mateo, sin duda alguna, ya no es el futuro, sino que es el presente y como que sin nada estamos acá. Y qué gusto saludarte a pesar de la distancia, pero ahí viene lo interesante de la tecnología, de acercarnos y poder darnos un abrazo a la distancia. Bienvenido, Eric. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Eric Manuel Ortiz Díaz, tengo 16 años de edad, soy de Misco, de Guatemala, y estoy, estudié en el Colegio Lens en Roosevelt, estoy en cuarto LEA. La verdad es que quería contar un poco de mi experiencia, pues la verdad, yo no voy a mentir, es mi primera vez, fue mi primera competencia en robótica, en este caso, pues yo no sabía mucho, la ayuda de los ingenieros fue demasiada, porque ellos nos mandaban videos, nos aportaban sus conocimientos, y pues yo con lo poco que sabía, pues trataba de ir aprendiendo día a día, así como lo dijo uno de mis compañeros, de que no solo miremos un día para hacer algo, sino que miremos que haciendo una cosa todos los días, siempre se va mejorando. Entonces, pues yo no sabía mucho, y a pesar de esto, pues traté de dar lo mejor de mí. En este caso, pues yo logré quedar en tercer lugar de robótica, y también tuve dos menciones honoríficas, una por quedar en los primeros diez lugares de fase aprende, y otra por pimpeo. La verdad es que a mí me gusta mucho hacer manualidades, ser creativo, y en este caso, pues los ingenieros, uno de los ingenieros me escribe que quería que estuviera en la selección, que si, que obtenía esa posibilidad, porque, pues vieron eso, que a pesar de que yo no tenía muchos conocimientos de tanto de programación, entonces, pues, daba lo mejor de mí, y era creativo. Entonces, en este caso, pues, en el CubeSat, por ejemplo, me metieron en diseño en 3D para aportar ideas. Tal vez no tanto de ser el líder, por ejemplo, o aportar, sino que brindar ideas, hacer un auxiliar, o en el de diseño, por ejemplo, entonces, cuando se tiene que hacer algo de que se va a imprimir, se va a llevar a cabo algo creativo, entonces, la capitana me dice, mira, ¿será que me haces favor de hacer tal y tal cosa? Entonces, con gusto lo hago. Y, pues, eso, o sea, no es de tanto ver los conocimientos de tecnología que tenemos, sino que ampliarlos, y todos los dones que uno trae, aportarlos, saber cómo usarlos, y que esto te brinde nuevas oportunidades. Excelente. De hecho, la robótica tiene distintos retos, de manera personal, y lo que has podido experimentar en la misma selección, ¿cuál es en sí el reto de la robótica? Pues, en sí, daño personal, lo que pienso es de que uno ya, por ejemplo, nosotros ya nacimos viniendo cuando ya estaba una computadora, entonces, lo que hace el humano es adaptarse. Entonces, en este caso, yo no, nunca había agarrado un robot, nunca había hecho un robot, entonces, ¿qué me tocó? Adaptarme. Pero para eso, uno no solo es saber hacerlo, sino querer es poder. En este caso, si tú quieres hacer algo, pues, lo vas a conseguir. Y eso es lo que yo, cuando me metí a este curso, a esta competencia, pues, dije, si yo quiero, entonces, con la ayuda de los ingenieros, de mis compañeros, pues, poco a poco, tal vez no de un día a otro voy a adquirir todo, pero voy a aprender poco a poco cómo hacer las cosas, y eso es lo que pasa. Entonces, empezamos aprendiendo, luego lo que aprendimos lo hacemos en versión pequeña, luego cada día vamos mejorando hasta llegar a ser un robot en sí. Entonces, eso es lo que pienso, de que Guatemala, pues, tiene mucho talento y en robótica, pues, solo es adaptarse, saber usar sus conocimientos y plantearlo y hacer los robots que en la mente, que todo esto viene en la mente, ¿verdad? Entonces, todo va a ser creativo, o sea, de ser creativo. Sí, yo coincido con esa idea de que tenemos que adaptarnos, ¿no? Es tan interesante el proceso de aprendizaje y de estos cambios en los cuales hemos sido partícipes, testigos y a veces hasta protagonistas, ¿no? Entonces, es interesante cómo es que la robótica en general, pues, ha podido comandar hasta cierto punto parte de la humanidad y también la humanidad tiene que complementarse con todo ello que se va generando, sin duda alguna, con la pura, con el puro intelecto, el conocimiento y siempre lo he dicho, siempre con la inquietud que le distingue a todo ser humano, naturalmente. Y por eso creo que existe esta oportunidad que le hemos llamado tecnología. La tecnología es oportunidad para hacer cosas maravillosas y sobre todo complacientes de manera propia. Así que muchas gracias, Eric, por este tiempo, por haber aceptado esta invitación, por compartirnos sobre todo tu experiencia. Éxitos en todo. Felicidades. Muy bien. Ahora nos corresponde platicar con Anthony, pero creo que lo vamos a dejar como nuestro plato fuerte final. Y más adelante les vamos a comentar por qué. Así que voy a aprovechar para invitar a Daniela para que, pues, de tal manera pueda saludarnos. Daniela, bienvenida a esta red de comunicaciones. Coméntanos tu nombre, tu edad, de dónde eres, sobre todo también a qué centro educativo, qué institución representas y cómo ha sido tu experiencia en esta, el hecho de poder participar en la Selección Nacional de Robótica. Bienvenida. Gracias. Hola, soy Daniela Gómez. Tengo 17 años. Yo represento al Colegio Cristiana Bilingüe, cada vez es zona 14. Y, pues, mi experiencia siendo parte de la Selección Nacional ha sido un privilegio. De verdad que el poder conocer a tantas personas tan talentosas y que tienen tantas capacidades es algo que no tiene precio, ya que a mí me encanta aprender y el poder aprender de los demás es una oportunidad increíble, la verdad. Entonces, los conocimientos que uno obtiene dedicada a una de estas experiencias es de verdad que no tiene un precio. Claro. ¿Nos puedes hablar algo sobre lo de la Alianza Internacional con Chipre que existe? Sí, por supuesto. Como parte de uno de nuestros desafíos en la competencia, que es el Solutions Challenge, se requiere una alianza con otro país y, en nuestro caso, nos tocó con Chipre. En este reto lo que se busca es un término que se le dice competition, que significa cooperar y competir al mismo tiempo. Este, ambos equipos realizaron como, realizamos un proyecto, una solución en la fase número uno de la competencia y ya en esta fase final nos tocó colaborar con otro equipo, con otro país. Entonces, nuestra alianza funciona en la manera en la que ambos proyectos se van a combinar para, ya que tienen un propósito similar, que es la mitigación y la detección de lo que son los incendios forestales. Entonces, ambas soluciones lo que harán es complementarse en PSI para ya poder dar un enfoque a lo que es la detección de los incendios. Excelente. ¿Qué opinas tú acerca de esta alianza que se crea y que, sin duda alguna, tiene algunas fortalezas y algo que también llega a, como que a fortalecer el trabajo que se realiza de forma grupal, ustedes como selección? ¿Qué opinas acerca de ella? Pues, la verdad es de que sí es cierto, como Chipre es un país que, en diferencia horaria, tenemos unas nueve horas, entonces sí ha sido algo complicado el obtener un momento, un tiempo correcto para poder ya organizarnos y tener una reunión, pero como fortalezas hemos visto que se tiene que buscar la manera, la forma de trabajar y hemos tomado liderazgo en el momento en el que nos toca organizar reunión y buscar momentos en específicos en los que nos queda todos, pues, bien, hemos visto cómo es que como equipo hemos podido, pues, beneficiarnos los unos con los otros al momento en el que, a mí, por mi caso, yo soy vocera en inglés, entonces a mí me toca la parte de la comunicación entre ambos equipos, entonces sí nos toca como que organizarnos, en qué información es la que tenemos que decir, cómo es que vamos a comunicar ciertos temas, entonces, eso es. Nos quedamos dentro de esta transmisión. Un pequeño error técnico por ahí. Esos retos que la tecnología nos quedan, ¿verdad? Muchos retos, muchos retos. Bueno, perdón, Daniela, ya no pude escuchar la última parte de tu intervención. Sí, este, nos, creo que me había quedado en el que, este, como equipo, nos ha tocado, pues, ver, ya que en el momento de la comunicación tenemos que organizarnos, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que, pues, compartir en lo que son temas técnicos, entonces siento que eso nos ha dado una fortaleza como equipo. Excelente. No, de hecho, me llamó bastante la atención el papel o el rol que tienes de ser tú la comunicadora en un idioma que quizá no lo manejamos al 100%, y tú prácticamente eres la indicada de poder decirnos al final en qué quedamos, creo yo, ¿verdad? Y tú, de la misma manera, ser portadora también de esos mensajes, de esos acuerdos que se crean como grupo y, pues, de tal manera que, en esa parte, ¿cómo ha sido tu experiencia de ser la comunicadora, especialmente en inglés? Pues, la verdad es que yo he aprendido y practicado el idioma inglés desde hace bastante tiempo, pero, por supuesto, que el ya tener que comunicar ya temas y términos técnicos es algo distinto que hablar de manera cotidiana con una persona. Entonces, sí, vi un cierto reto al momento en el que me tocó como que comunicar esas ideas. Sí, en algún momento me sentí algo abrumada porque no estaba segura de que lo estaba haciendo bien, pero siento que es una gran oportunidad de aprendizaje para crecer, la verdad. Excelente, sin duda alguna. Bueno, entonces, de verdad te queremos, en primer lugar, felicitar por este papel tan importante, al igual que lo realizan todos los elementos que necesitan la Selección Nacional de Robótica y, pues, para ti, nuestros mejores deseos de éxitos. Así que muchas gracias por habernos compartido tu experiencia y en todo lo que realices, de verdad, lo mejor para ti. Muchas gracias. Gracias. Ok, muy bien, vamos a ir. Creo que Roger no se encuentra, ¿verdad?, con nosotros. ¿Por alguna situación, Alex? Sí, por alguna situación, a lo mejor por conexión, conectividad. Él estudia en un colegio de Quetzaltenango y reside en Totonicapán. Entonces, a lo mejor por alguna situación de conectividad, que es uno de los retos que tenemos como parte de la Selección, ¿verdad?, que a veces es el reto de la comunicación, pero también la ventaja porque chicos del interior han podido participar fácilmente en el proceso. Sí, claro, de hecho, es interesante esta parte porque vemos bastante representación y muy buena representación desde luego. Y hablando de representación, yo de verdad, pues, orgullosamente voy a presentar a un paisano mío del municipio de San Pedro Zacatepeque, del departamento de Guatemala y de verdad, orgulloso porque ya lo comentábamos de manera interna en nuestra red, de comunicación. Un sanpedrano también forma parte de esto tan interesante que se está haciendo a nivel nacional y sobre todo a nivel también internacional. Y eso nos complace en toda manera. Así que yo le voy a dar la bienvenida para que nos salude, para que nos comente cómo ha sido esta experiencia y de verdad emocionados por tenerlo acá. Anthony Kiran Itzul, bienvenido. El tiempo es tuyo. Bueno, coméntanos cuál ha sido tu rol originario de este municipio. Creo que ya me adelanté al poder decirlo, pero coméntanos cuál es el nombre de tu institución educativa y cómo llegó esa oportunidad de formar parte de la Selección Nacional de Robótica. Bienvenido. Muchas gracias, Elzer, por la oportunidad. Bien. Pues para mí, ser seleccionado nacional, pues, es una emoción muy grande que comparto con mi familia. Creo que no solo yo tengo estas sensaciones de emoción y de alegría, sino que también cada uno de mis compañeros de la Selección Nacional. Yo estudio ahora en el Tecnológico Mixto Andrán Pérez, ubicado en San Lucas, Acatepeques. Estudio un perito en electrónica y dispositivos digitales. Y a mí se me dio la oportunidad, gracias al mismo colegio, ya que el colegio a nosotros nos invita a poder demostrar nuestras cualidades, a poder disfrutar de la experiencia de lo que es Proyecto Avalam, el de poder aprender, el de poder ya ver o formar ya sea un tipo o una serie de circuitos electrónicos, como también la programación en el lenguaje de Arduino. Son muchas experiencias que uno va a través realizando, que se quedan como que recuerdos en cada uno de nosotros y que va marcando muchas emociones, te van marcando muchas emociones. Y a la vez también uno aprende de sus propios errores. Si bien una de mis experiencias que yo tuve al poder participar en Proyecto Avalam fueron esos mismos errores que yo iba aprendiendo de los errores que yo cometía y también iba aprendiendo, iba aprendiendo cada vez más, iba implementando cada vez mis conocimientos. Y esto me ayudó a mí a poder llegar a la final de Proyecto Avalam en tema de domótica, que es Internet de las Cosas, y gracias a eso pude llevarme una mención honorífica de innovación. Y ahora principalmente en la selección nacional yo tengo el rol de diseño de 3D, como director de diseño 3D, que se encarga de poder diseñar lo que es el chasis de los proyectos, de los retos que First Global lanza a cada país participante. Excelente, Anthony. De hecho, nos ibas a hablar un poquito sobre el Solution Challenge. ¿A qué se refiere esto y cómo ustedes lo han experimentado y lo han trabajado también a lo largo de este proceso? Bien, el Solution Challenge es un reto que Fit Global lanzó a todos los países participantes. El objetivo de este es poder hallar soluciones a problemáticas a nivel mundial. Principalmente son cuatro temas que serían educación, medio ambiente, salud y economía. Platicando con mis compañeros de la selección nacional, decidimos optar por el tema de medio ambiente. Pues si bien eligiendo este tema se nos abría una amplia información e investigación de problemáticas que afectaban en este, ¿verdad? Que tanto era como que la deforestación, los incendios forestales, la contaminación en los lagos, la contaminación en los ríos. Y esto a nosotros nos ayudó a poder implementar una solución, que es lo que se basa en el proyecto de Solution Challenge. La idea de este proyecto... Creo que viene otro reto de la tecnología. Este se basa en poder detectar la temperatura del lugar en donde este se instalará. También cumple la función de poder detectar el humo de un incendio. También cuenta con un anemómetro que sirve para poder medir la fluidez del viento, si no estoy mal. Y también lleva módulos para un panel solar. Para nosotros esto lo utilizamos para no poder utilizar baterías y no yéndolo a recargar en cada instante, ¿verdad? Sino que a través del panel poder utilizar la luz solar, convertirla en energía y esa poder alimentar cada uno de los sensores, de los módulos y de los componentes electrónicos que utilizamos para este proyecto. Entonces, Solution Challenge se basaría básicamente en eso. Claro. El hecho de buscar soluciones es algo que nos interesa a todas y todos, sin duda alguna. Porque no hay algo que no podamos compartir. Y máxime, si se habla sobre medio ambiente, en donde todos somos perjudicados y todos somos responsables. Aquí no podemos decir, no, es que yo no quiero... Yo sí soy responsable con mis desechos. Es un ejemplo, pero todos estamos en la misma jugada, ¿verdad? Incluso esta situación de la pandemia nos ha venido a enseñar de que, por uno, todos. Entonces, de verdad es algo que yo comparto también desde el sentimiento de crear este sentido humano, este sentido real con nuestro medio ambiente. Y algo tan interesante que ustedes también lo abordan como Selección Nacional de Robótica, utilizando otros elementos, la tecnología, la ciencia como tal, la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Anthony, me llama bastante la atención cómo descubriste esa pasión por también darle brillo a ese talento que tenés dentro de la Selección Nacional de Robótica. ¿Cómo te sientes de formar parte de ello y sabes que ahí has aprendido bastante? Y sobre todo, quieras o no, existe un sentimiento de seguir aprendiendo y sobre todo de hacer más cosas interesantes e importantes. Sí, pues para mí estar en la Selección, pues, como ya decía mis compañeros anteriores, es un privilegio, porque principalmente estar representando a todo un país. Y si bien, pues, ya es un gran orgullo poder representar dignamente a nuestro país, también provoca en cada uno de nosotros el de poder experimentar más con sus talentos. Si bien a veces muchos se limitan a poder quedarse solo en un lugar, en decir, solo aquí llegué, aquí me quedo, sino que nosotros, pues, a nosotros nos apasiona poder investigar más sobre temas Steam, sobre temas de tecnología. Entonces, pues, así pienso yo, pues, que así fue como pensaron los ingenieros al momento de construir los aviones o al momento de construir los cohetes espaciales y todo eso. Entonces, tuvieron que salir de esa ideología de ponerse límites, de decir, solo hasta aquí llego, sino que es un pensamiento en el cual nos ayuda a nosotros a experimentar más allá de los límites que tal vez el ser humano se ha propuesto o que tal vez la ideología del ser humano piensa que solo ahí puede llegar, sino que a nosotros poder tener talentos, poderlos aprovechar, no solo poderlos aprovechar, sino que con esos talentos poder formar más talentos y, pues, para mí es una gran felicidad poder utilizar estos talentos que Dios me ha regalado a mí y también a cada uno de mis compañeros y poderlos utilizar para poder representar dignamente a mi país. Gracias, Antony, de verdad, nos hace sentir ese orgullo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel local también, ¿verdad? Ahora creo que nuestro municipio, los municipios hermanos de las cuales también nos conectamos, han de decir, ah, no, pues, hay un sanpedrano por ahí, haciendo cosas interesantes. Para mucha gente, haciendo locuras, como todo. Pero es importante, ¿qué es el ser humano sin la locura? Sin la locura, pues, no existiría tantos inventos de la cual hoy creo que son de uso importante y fundamental. Finalmente, Antony, para que no parezca mucho en ventaja o en desventaja, un mensaje para toda esa juventud, toda esa adolescencia, toda la niñez, para que se sigan preparando, sigan conociendo y que, como decías anteriormente, vayan más allá de esos límites que muchas veces nosotros nos imponemos o nos llegan a imponer. Así que un mensaje para tanta gente que nos está viendo, nos está escuchando, y qué mejor si de un seleccionado nacional. Bien, pues, yo un consejo que le daría a todos los jóvenes es que se pongan objetivos, se pongan metas día tras día, que puedan poder superarlo, poderlo implementar, no solo el poder decir, ah, yo voy a llegar a esto, yo voy a llegar a lo aquello, sino que sean metas en las cuales a uno los motivan a poder seguir. A mí me decían que, ah, ¿cómo es que te da la cabeza para poder hacer todo eso? Pero, como dicen ahí, media vez te gusta, le pones pasión, le pones corazón, le pones empeño, le pones perseverancia, trabajo duro. Entonces, todo eso, quiera que no, es muy importante al momento de poder llegar a cumplir los objetivos y las metas que tenemos propuestos. Entonces, el consejo que yo le daría a los jóvenes es que siempre debemos de perseverar, de poder trabajar duro, de cuando veamos que los momentos difíciles ya no podemos más, pues, recordemos que nosotros podemos llegar más allá de nuestros límites. Tenemos siempre a un Dios grande, magnífico, que a nosotros nos da la sabiduría y la inteligencia. Y qué mejor no que pedirle a él, ¿verdad?, de todas las... Primeramente, dejarle todo en sus manos, ¿verdad?, para que él nos pueda guiar y nos pueda dar la sabiduría y el entendimiento necesario. Para todos los jóvenes que quisieran aspirar a ser seleccionados nacionales, pues, los animo a poder perseverar, a poder aprender por su propia cuenta, el de poder innovar, el de poder tener esa creatividad, el de poder salir de sus rutinas diarias, sino que puedan experimentar nuevas experiencias, puedan imaginar, puedan crear, como nos decían nuestros mentores, poder ser nosotros mismos, poder nosotros darnos a conocer, darnos a poder dar a la gente a conocer sobre tecnología. Muchas gracias, Anthony. De verdad, ha sido para nosotros un verdadero placer poder contar con tu presencia, conocer esta experiencia que has tenido, y sobre todo el impacto que ha generado esta gran oportunidad en tu vida, tanto como personal, académica, y inclusive hasta en los mismos proyectos que desde ya, pues, esperamos que te puedas plantar para un futuro, partiendo desde lo más valioso que es el hoy, que es esencialmente importante. Muchas gracias, Anthony. Entonces, desde San Pedro Zacatepeque, Guatemala, representante del municipio, de su establecimiento, y, pues, seleccionado nacional. Nos llena bastante de orgullo saber eso. Finalmente, me quedo con uno de los mentores, con el que coordinamos, pues, inclusive también toda esta serie. Alex, de verdad ha sido para nosotros un verdadero privilegio poder tener esta dicha de poder conocer, de poder escuchar qué sienten, qué piensan, cómo han vivido esta Olimpiada Mundial, y de una selección que es fresca, pero que sabe lo que ha hecho, lo que está haciendo, y lo más importante, sabe lo que quiere, porque tiene plan, tienen, llevan ahí, cargando, ¿verdad? Y se ve, desbordantemente, las metas y lo que quieren hacer, no solo por ellos mismos, sino que por nuestra querida Guatemala. Alex, ¿qué impresiones tenemos de todo ello? Pues, primero que nada, gracias por el espacio, ¿verdad? El hecho de tener a un sanpedrano es, de verdad, también un orgullo. Como pudieron ver, cada uno está representando a una región distinta y pone en el mapa, precisamente, en la competencia mundial, dentro de lo que son, son 177 países. Es decir, que estamos compitiendo contra 176. Y ese es un reto interesante. Pero, para hablar de los jóvenes, los jóvenes vienen de un proceso donde fueron más de 2,400 jóvenes los que se inscribieron, los que empezaron el proceso. Luego, de hecho, bajamos a 1,400. De estos 1,400 quedaron 30. Y de estos 30, tenemos ahora una selección de 20 chicos en dos delegaciones. Esta, que es la delegación First Global, y otra, que es una delegación continental que empieza a competir en octubre. Entonces, de verdad, en nombre de los mentores, cuando hablo de los mentores, me encantaría, junto con el doctor Oscar Rodas, de Universidad Galileo, hemos, de verdad, soñado con este proyecto. Y que no, la verdad, que no hubiéramos dado nosotros por tener esta oportunidad de trabajar. Pablo Torres, quien es un joven universitario, que ahora es coach de ellos en el ámbito de todo lo que es tecnología por Universidad Galileo. Y otros chicos que vienen, que han venido del equipo, y ahora, pues, forman parte del grupo de mentores. Brian Guzmán, que trabaja conmigo en intelecto. Somos también parte de este equipo que hace coach. Para terminar, quisiera contarles que la selección nacional viene desde el 2017, participando en Estados Unidos. En el 2018 participamos en México de manera presencial. En el 2019 nos fuimos a Emiratos Árabes Unidos. Guatemala ha estado representado en Emiratos Árabes Unidos, al otro lado del mundo, ¿verdad? Y desde el 2020, el 2020, por las situaciones que hemos atravesado, ha sido virtual. Tal vez, algo que quisiera remarcar es que esta competencia está abierta para todo chico que tenga computadora, acceso a internet y deseo de aprender. Nuestra competencia, el Encuentro Nacional, que nos lleva después a la selección, tiene tres fases. La fase de aprende, por eso mencionaban muchos de ellos que no sabían casi nada y lo fueron aprendiendo, porque esa es la idea. No queremos solo agarrar a aquellos que realmente sepan ya, sino que tengan el gusto y el deseo de aprender. La fase de crea, que después de que ya tienen acceso para que cualquiera pueda participar, ya luego sí tienen que gestionar para poder invertir en un kit que lo hacen, pues, de una manera interesante. De hecho, varios de estos chicos fueron becados por sus colegios y los apoyaron al menos con un 50% para que ellos pudieran obtener un kit que en este año no superó los 350 quetzales. Es decir, que tampoco es algo que no puedan y que el kit les queda a ellos para poder seguir practicando. Y luego, la fase compite, que es de donde salen ya como seleccionados nacionales. Entonces, básicamente es abrir la oportunidad para que aquellos chicos con talento y con deseo de aprender y representar a nuestra Guatemala lo puedan hacer. ¿Verdad? Así es que dejo abierta la invitación para todos estos jóvenes de que se interesen en temas de matemáticas, de ingeniería, inglés, que ya vemos que es muy importante, ¿verdad? El doctor Oscar Rodas me apoya mucho en esa parte de inglés, ¿verdad? Y yo me apoyo mucho en reforzar muchas competencias para la vida. Creo que ese es el deseo, que estos chicos sean competentes para la vida y no solo para la competencia en este caso. ¿Ok? Interesante. Yo comparto esa filosofía de que no solo es para... Cuando hablamos de procesos de aprendizaje, pensamos que solo es para la prueba. ¿No? O para tener el certificado final. Y olvidamos eso, qué tan importante es para formarnos como persona, especialmente como persona. Y sobre todo, pues, prepararnos para la vida. Y la vida es una aventura, sin duda alguna. Y esa preparación que... En donde estas experiencias valen mucho. Yo de verdad agradezco a ustedes que también van promocionando esta forma de ver las situaciones y poder ayudar a tanta juventud, a tantos chicos y chicas que están probablemente con esa inquietud, y pero no sé qué hacer y todo eso, pues, sería una buena invitación y una buena oportunidad para que lo escuchen, lo conozcan y pues puedan considerarlo desde luego. Bueno, hablamos con los chicos acerca de la experiencia de ser seleccionados. ¿Cómo ha sido la experiencia? Y me gustaría que nos compartiera también esa experiencia de ser mentores. Así que yo creo que en algún momento cualquier persona se hace, ¿qué es lo que es un mentor? ¿O qué son los mentores? Y basándonos en tu experiencia, Alex, nos gustaría que nos comentaras cómo ha sido ello y qué satisfacciones para la vida ha tenido el poder coordinar, acompañar a estos chicos seleccionados. Gracias por la pregunta. Muy, muy interesante, la verdad, la experiencia de poder tener la oportunidad de compartir con la juventud, cualquiera pensaría que nosotros nos dedicamos a enseñarles, pero no saben ellos que ellos nos enseñan más a nosotros por sus reacciones, por sus perseverancias, por sus preguntas constantes, por esa inquietud que ellos mantienen. Es una experiencia muy, muy valiosa, porque muchas veces ellos nos plantean ciertos retos que nosotros tenemos que buscar la forma de devolverles con preguntas adecuadas para que ellos generen en sí las soluciones. Una de nuestras filosofías junto al doctor Oscar Rodas es no meternos a solucionarles nada, sino hacerles las preguntas adecuadas para que ellos descubran la solución. De hecho, en el año 2017, Guatemala estuvo ya en el quinto lugar, ya casi de verdad entre los primeros, nos entrevistaron de la BBC de Londres, hubo una revista interesante, y íbamos, pero de verdad, bastante bien. Pero algo que fue interesante era dejar en ellos cómo solucionaban los robots y cómo hacían la solución de los retos estos robots. Y lamentablemente, en algún momento, también nos dimos cuenta que algunos equipos contaban con, tal vez, un poquito de mayor, si no acompañamiento, tal vez, influencia por parte de ciertos mentores para que pudieran hacer funcionar sus robots. Nosotros no, nuestra filosofía es que ellos aprendan. Entonces, en verdad, es una satisfacción muy grande el poder tener la oportunidad. Y quiero comentar que a las seis y media empezó la reunión de selección nacional. Ahorita están reunidos los chicos y normalmente terminamos a veces hasta las nueve de la noche. O sea, porque es constante. Pero si tú te diste cuenta, los coordinadores son los que se encargan de trasladar la información hacia sus compañeros y ellos van gestando todo. Nosotros solo vamos siendo mediadores del proceso, ¿verdad? A este nivel. Por eso creo que ya cada uno domina bien cuál es su rol y cuál es, en definitiva, el trabajo del equipo. Excelente. No, sin duda alguna, es bastante interesante y bastante completo todo ello porque cada quien hace sin duda alguna trabajar su misma función y lo toma como algo muy importante que tiene que generar ese resultado que se desea. Y qué bueno porque se ha concientizado así y se refleja con mucho éxito, ¿verdad? ¿En qué posición se encuentra Guatemala en esta Olimpiada Mundial, Alex? Guatemala está entre los primeros 10 lugares. Es decir, estamos compartiendo el quinto lugar de momento. Y digo de momento porque esto puede cambiar. Cada semana van cambiando los lugares. Eso nosotros les decimos a los chicos, no pierdan los pies sobre la tierra, por favor, manténgalos. Pero eso sí, no pierdan la ilusión. Sin embargo, no pierdan los pies sobre la tierra porque esto va variando. Entonces, ahorita estamos compartiendo el quinto lugar con otros dos países, de tal forma que nosotros estamos a unos cuantos retos de poder estar o quedar entre los primeros lugares o a lo mejor, y nuestra meta es quedar al menos como el año anterior. El año anterior fuimos el número 25 a nivel mundial, fuimos el tercer lugar a nivel latinoamericano y el primero de Centroamérica. Entonces, sí, Guatemala se ha esforzado mucho en dar un buen papel a nivel internacional en la Olimpiada Mundial de Robótica. Independientemente de la posición, porque eso ya es mucho, ¿verdad? Independientemente de quedar en tercero, segundo, quinto lugar, etcétera, ¿qué otro objetivo, qué otra misión se aspira a que se pueda tener? ¿Cuál es parte de los logros o de los fines de poder seguir con todo este trabajo? Y vaya, si no es un trabajo bien interesante y sobre todo importante de poder representar y posicionar a nuestro país dentro de una competencia de talla internacional. Pues uno de los grandes objetivos, uno de los grandes objetivos es motivar a que más jóvenes quieran participar y que se quieran involucrar en ciencia y tecnología. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología nos da el respaldo, nos ha dado la oportunidad de representar precisamente a Guatemala y otro detalle es poner ahí sí que en el mapa dónde está Guatemala, que los demás países conozcan dónde estamos y no sólo por una situación geográfica, sino reconocer que en Guate hay talento. Eso es básicamente uno de los eslogans que no es mío, es de un seleccionado, pero que la verdad nos hace mucho clic a todos, ¿verdad? En Guate hay talento y con que logremos fortalecer las competencias de los chicos y el deseo de más gente involucrada en ciencia y tecnología e innovación, nos damos por servidos. Excelente, Alex. Bueno, pues nuestros mejores deseos para ustedes como mentores, a los chicos como los que ejecutan cada uno de las etapas, de los proyectos, de este proceso sin duda alguna interesante, bellísimo, sin duda alguna. Y de verdad, les deseamos lo mejor y esperamos que haya sido una excelente oportunidad para conocernos, para poder, en la medida de lo posible, poder servirles también y apoyarles, porque sin duda alguna este proyecto de comunicaciones pues también es de todo aquello que hace de nuestro país algo mejor, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, sabemos perfectamente que tienen una reunión y ya el tiempo lamentablemente pues se nos venció, de hecho ya me están enviando desde producción, ya tenemos unos dos minutos, así que el saludo o despedida a mi estimado Alex y con ello pues vamos a ir agradeciendo también a todas las personas que se conectaron con nosotros, que nos ven a través del canal 94, de la red de cables Cistecom y Cabelnet, a través de la red de comunicaciones comandada por TV San Pedro y también prensa comunitaria y pues agradecerles a todos aquellos que inclusive han mandado las felicitaciones a la Selección Nacional de Robótica a través de nuestra bandeja de mensajes. Alex, ha sido un verdadero gusto, así que el saludo ya de despedida. Muchas gracias, gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que nos vieron, agradezco que para nosotros es un gusto y sobre todo quiero dejar patentizado el agradecimiento por parte de los mentores y el equipo de Selección Nacional a estos medios de comunicación que apoyan al talento, que apoyan a los chicos que están dando frutos a nivel mundial. Guatemala está necesitada de buenas noticias y esta es una muy buena noticia y más en este mes patrio, ¿verdad? En conmemoración de los 200 años, creo que nos quedó adot el hecho de que en Guatemala hay talento y que pues dentro de todos los chicos de Selección hay un sanpedrano que los puede estar representando también, ¿verdad? Entonces, gracias a cada uno de los que nos han acompañado y ojalá que podamos ver nosotros también esta entrevista, ¿verdad? Claro, de hecho, estará disponible en nuestras plataformas, me comentan por acá, y así que para que la podamos revivir y recordar estos buenos momentos. Muchas gracias, Alex, a nombre de todo el equipo de producción, especialmente a nuestro productor general y director en producción y programación, Estuardo Tunche, desde los Estudios Centrales, Estudios Revolución. Muchas gracias, mi nombre es El Serchuqué, quien ha tenido el privilegio de poder ser intermediario en esta información tan importante y el hecho de poder conocer a nuestro queridísimo mentor, Alex Guzmán, y también a los chicos de la Selección Nacional de Robotica. Será en otra próxima oportunidad para poder compartir un web al aire distinto, pero lleno de emociones y, como le decía Alex, de noticias buenas para nuestra gente. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche y será en una próxima ocasión. Con permiso.